hola que tal a todos como trae que te sirve de su nuevo gameplay de geta online y hoy vamos a truñar se supone que estamos llegando donde el avión pero no veo el avión me lo dejaron la playa imagina así hay una playa de ahí debe estar ahí está pero rompí el avión igual me compro el otro en la cura el helicóptero también puede ser arrepiola también para activar el modo de despegue vertical y para desactivarlo será así esto guardo esto para activar el modo sigiloso ah vale ya vi como es esto vamos a marcar el el hangar cuidadito modo sigiloso como era tiene torreta tira misiles pero modo sigiloso con la equi para este lado tampoco ah ahí está modo sigiloso ahí no me vería en el mapa anterior y no tengo arma tampoco repito repito la bola tiene mucha agilidad rainbow pistol no sé que es eso pero no quiero jugar misiones de momento ni pasar nada bueno modo de juego es dar line y ahí directito como era para poner el modo este si te letre está modo vertical iguan me adelanté Un poquito más para allá Más para acá Me dieron permiso para entrar Porque tengo base aquí Estoy con los huevos Vale Ah, tiene una turbina arriba Por eso se pone así Propiola Hay un tanque ahí, pero Un tanque de los otros De lo normal Imagina si dentro así ¿Puedo entrar, no? Sí A ver Todos los tuneos casi igual Así que Todos los aviones y eso Estuvimos casi igual Tu centro de la persona Ahí fue devuelto al búnker Yo quiero tunear esto Ah, acá no se tunea Se tunea Ah, no, creo que se tunea Esto se tunea A ver, voy a fijarme Creo que se tunea En En las instalaciones Parece Sí, en las instalaciones Juraba que se tunea aquí Ya tiene su lugar Va a ir ahí al frente A ver Ah, no, acá puedo Mirá Pensé que no podía Blindaje al máximo Aguantamos Mejora de con nivel 4 Maniobrabilidad De carrera Imagino ¿Esto qué es? Pintura y diseño Mierda, una mierda Oh Ah, está muy flashera Muy flashera ¿Esto qué es? Distorsionada Camuflaje y tiburón Oh, el rayito Mirá Rayo morado Esto es prunk No, el rayo morado Me gusta Ok, ahora Repintado Camaleón Mirá con el rayito Cómo queda Por el secundario No sé qué es Pero Morado No, vender no Que no me dan nada Para lo que me salió Y listo Un poco más Salir del hangar El taller de la nave Esta Así Y voy a probar Si en instalación Hay algo más Pero creo que no Wow, lo de repío La que da con el rayito No cambiaba Así No cambió, eh Ahí está Ah, para la rueda Vamos a ir los No, a lo mejor no Para tibardear ¿Esto cuánto misil a tira? Dos Igual que el Láser Y este será Explosivo, ¿no? Sí, explosivo La torreta Y a ver ¿Dónde están Con las instalaciones? Por aquí No, no creo que haya nada En verdad Pues mira La maniabilidad Es espectacular Van unas vueltitas Quiero ir hasta allá A ver si es que tiene algo Un tunero especial o algo Y si no Volvemos y le dejamos en el hangar De paso aprovechamos A comprarnos la cula El helicóptero Pero me da para un tuneo más Que va a ser el helicóptero Vale, ponemos Modo vertical Modo vertical Modo vertical Puta madre Que a veces Volvea Modo vertical Menos mal Justo a tiempo Muy bonito Justo a tiempo Menos mal Y no me ha reventado A ver ¿Me dejará entrar? No, este no Este es muy avión Bueno, pues nada Eso quiere decir Que no tenemos que ir directo A la hangar A dejarlo No, si no Antes vamos a estacionar aquí A comprarnos La cula Estacionamos Compramos la cula Y seguimos La cula Ahí 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 Tenemos estos tres Tenemos este Deluxe también El toreador también El scrunched no De momento Esto tampoco Nos compraremos adelante Pero Pero Este A cula Sí Ahí está Y ahora Vámonos Estamos Mudo así Ponemos la ruedita Y vamos Directito Al hangar Espectacular El avión Este El otro es morado Nomás Tiene por lo menos Un rayito Ya me veía triste Y este Este es morado Camaleón Creo que El láser Es morado Normal No sé si le podían Poner morado Camaleón Al láser Esto lo miraré Yo con mi cuenta Igual dudo Que lo cambie Acá Hay que llevar De a menos Porque si no Nada Joder En el aire Y no queremos eso Saco la ruedita Y Mogo vertical Y se confirmó Justamente La cula Que es lo que necesitamos Cuidado Con control Un poquito Tu vino Y estamos Voy a poner acá Modificar Y a ver si Pasamos a la miniatura Este avión Y a la cula Venga por ahí Ahí debería ser Más o menos La miniatura Creo yo Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 Lo Chau Gracias por ver el video.